Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Vale, estamos aquí en un vídeo, otro pasabando de estos He estado aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Jergolín No, no, ¿cómo el de 40 que? Manolo Terremoto Manolo Terremoto Vale, estamos en estando, vamos a ver, va a empezar él ahora Así que vamos a ver si mata al primero ¿Te juegas algo? Va, dale, dale, me juego unas capas ¿Detrás? Ay, ay, ay Hostia, te está persiguiendo uno, eh Mentira Sí, sí, mira, dale ¡Ale, dale! ¡Tú, que se va! ¡Aaah! Te toca Va, 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 a ver Hostia, está aquí todo el mundo ¡No! ¡Qué hijo de puta! El Alex ese Alex ¡El Alex es tú! ¡El Alex es tú! ¡Ale! ¡Veta! A ver Tuy, es que no me acostumbro, estas setas ¿Pero cómo saltas, tío? Pues cobre a X Esto no tiene palanquita Tío, se te están yendo todos, eh Yo gano, tío A ver, a ver Ahí Te va uno por detrás ¡Hago rata! A rata, rata ¡Pero rata! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué pasa? No, tío, no he matado a nadie Esto, pero como antes desde tan lejos ¡Claro, cabrón! Y aquí no hay nadie o qué ¡Uf! Me ha reventado, eh A ver, este, este, cabrón ¡Wow! No viene ¡Mmm! ¡Illess! ¡Oh! ¿Viene por detrás? ¡Ahora, hijo de puta! ¡Wow! ¡Aparece otro por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Acaso vinero? Vale, 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 perfecto Madre mía, me hago la racha, eh ¿Vas a sacar ahí un...? Un besar Un besar El besar me saco ¡Unos perros, tú! ¡Hala! Ya me viene el gilipollas de corte Vamos a que me dejas este arma que es la que mejor se me da, eh Vale, dale ¿Tienes...? Es que el problema es que no... ¡Ve a la izquierda! ¡Que no veo lejos! ¡Que no veo ni el mapa! ¡Que no veo lejos, tú! ¡Ahora! ¡Hola, hola! ¡Ahora tengo mi sitio! ¡Oh! Vale Tío, ¿Dónde cojones están, tío? Va a explotar esto A ver si se peta ¡Oh! Puta, han dado vandalismo ¡Oh! Tío, es que claro, no tengo ni un... ni un chisme de eso ¿Dónde cojones? ¡Oh! ¿Dónde cojones? ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Está ahí el cabrón! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Mira de hierro! ¡Mira de hierro! ¡Mira de hierro! ¡Has matado al de... al de atrás! Pero si no te has molido una baldosa, cabrón Y te has cargado... A ver... ¡Por aquí! ¡Oh! Sabía que estaba ahí, eh, realmente Tío, ¿no? Pero vamos a ver... Pero ¿cómo vamos a ver? Es que no veo nada, tío No veo ni del resto Y el mapa que sale... desaparecen los puntos, tío Mira, mira, mira ¿Me la juego? Tú clávalos en la rueda ¡Oh! Bueno, se la clavas a ese desde ahí Mira, mira, se la clava el que venga ¡Hola! Tú, se te había agachado el rato ¿Dónde está, tío? ¡Eso esto me ha dado! Me toca al final, me toca al final Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar... ¡Voy a ganar! ¡Eso es tuyo! ¡Oh! Es que no ves una mierda, ¿no? No, 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 no ¡Oh! Lo he clavado en la farola Su puta madre, caramelo Bueno... Ah, no, ya Gana, gana, ya, vale Va Estabas haciéndolo de broma ¡Oh! ¡A cuchilla! ¡No! ¡A cuchilla! Tío, somos malísimos, compañero Tío, es que me encantaría hacer la baja así, tío Pues tira ahí Tiene que ser... ¡Pepinísimo! ¡Oh! Ya se la juega este Es que es gilipollas, tío, la gente Va, va Bueno, ¿cómo hemos quedado? 29, hemos mejorado Está mejor, está mejor Ahora le voy a cambiar el sitio para que vea algo, por lo menos Porque le voy a un puta mierda, va Mira, ahí había otro encima, chaval ¿Dónde? Arriba, tío Mira Pues no, no lo veo Que no lo veo, tío, estás ciego, tío Va Pues vamos por el siguiente pasado, adiós 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 Y le...